¡Hola, chicas! ¿Qué hacen? No me digan que es una casa al igual que el de Fermina. ¡Cuidado que se les vaya a caer! Manchitas, vamos a construir una pared muy segura. La maestra de la Escuela American nos enseñó que debemos hacer una pared de nuestra vida con los mejores materiales, como lo hace un buen constructor. ¿Una pared de nuestra vida? ¿Y qué es eso? Es que nuestra vida es parecida a una casa. Y hemos aprendido que día a día podemos poner ladrillos que agranden a Dios. Esos ladrillos son nuestros pensamientos, palabras y acciones. Que juntos vamos a formar una hermosa casa. Mira, manchitas. Primero, paciencia. Paz. Gozo. ¡Goso! ¡Perdón! ¡Obediencia! ¡Obediencia! ¡Fe! ¡Fe! ¡Amabilidad! ¡Amabilidad! ¡Bondad! ¡Bondad! ¡Humilidad! ¡Humilidad! ¡Gratitud! ¡Gratitud! ¡Y falta el mayor de todos! ¡Cuál es! ¡Cuál es! ¡Yo lo pongo! ¡Yo lo pongo! ¡No, manchita! ¡Es el amor! ¡Qué bonito está quedando la pared! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay! ¡Yo lo pongo! ¡Yo lo pongo! ¡Ahí! 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 ¿Está bien ahí? ¿Ahí? ¿Quedó? ¡Sí! ¡Bien! 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 ¿Sabes qué? La maestra nos enseñó que para tener nuestra casa de vida fuerte debemos construirla con estos materiales que son Obediencia, gozo, paz, paciencia, perdón, fe, bondad, amabilidad, humilidad, gratitud y amor ¡Qué bonito está el padre! ¡Chao! Por la mañana cuando sale el sol, sol, sol y también en el atardecer, el nombre de nuestro Dios alabaré Por la mañana cuando me levanté y cuando me acueste a dormir, el nombre de nuestro Dios alabaré Por la mañana cuando sale el sol, sol, sol y también en el atardecer, el nombre de nuestro Dios alabaré Por la mañana cuando me levanté y cuando me acueste a dormir, el nombre de nuestro Dios alabaré Y todo el día yo alabaré Y todo el día yo le alabaré de todo corazón, si no puedo dormir y en el lugar de sufrir, pediré su bendición Por la mañana cuando me levanté y cuando me acueste a dormir, el nombre de nuestro Dios alabaré Por la mañana cuando sale el sol, sol, sol y también en el atardecer, el nombre de nuestro Dios alabaré El nombre de nuestro Dios alabaré El nombre de nuestro Dios alabaré El cielo es el trono de nuestro Dios alabaré El cielo es el trono de mi Dios alabaré el estado de sus pies Y siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón su templo es Oh, qué grandeza, qué maravilla, por eso yo no quiero más pecar Yo quiero ser su santo templo, a donde venga su espíritu amoral Oh, qué grandeza, qué maravilla, por eso yo no quiero más pecar Yo quiero ser su santo templo, a donde venga su espíritu amoral El cielo es el trono de mi Dios alabaré el estado de sus pies Y siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón su templo es Oh, qué grandeza, qué maravilla, por eso yo no quiero más pecar Y siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón su templo es Oh, qué grandeza, qué maravilla, por eso yo no quiero más pecar Yo quiero ser su santo templo, a donde venga su espíritu amoral Oh, qué grandeza, qué maravilla, por eso yo no quiero más pecar Yo quiero ser su santo templo, a donde venga su espíritu amoral 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 Y a donde venga su espíritu amoral